Efectivos de la patrulla fija dependiente del Escuadrón 45 de Salta, mediante un operativo de rutina de prevención vial en la intersección de las rutas nacionales, lograron incautar 5 kilogramos de cocaína, en posesión de seis mujeres de nacionalidad boliviana, quienes dentro de un colectivo proveniente de la ciudad salteña de Orán, con destino a la ciudad de Buenos Aires, pretendían transportar las sustancias acondicionadas en las plantillas de los calzados y paquetes adosados al cuerpo. Al momento de la inspección, los funcionarios fueron alertados por un notable estado de nerviosismo proveniente de las seis pasajeras, por lo que tras solicitarles la documentación y realizarles el respectivo control, se pudo constatar el delito de posesión y tráfico de estupefacientes.